Y para terminar, se los paso rápido, para que sepan también que se puede intervenir en otros casos, en la parte del robot de soldadura, cuando pierde referencia al robot tengo que tirar una pieza o volver a rehacerla o reprocesarla, y también es un tema bastante importante porque muchas veces es un esfuerzo muy grande el robot, y hay que evitar eso, tiene varios, no solamente la parte transitorio, sino varios, en este caso acá, lo que teníamos era transitorio, huecos y regulación de tensión, tres aspectos, en este caso fíjense que los huecos de la curva de Acevema están por todos lados, o sea que acá no puedo decir que con una sola aplicación puedo mejorar, acá son tres, fíjense cómo cada caso es distinto. Este sí es más raro, ¿por qué? Porque acá tengo que sacar los huecos, tengo que mejorar la regulación de la tensión, que vemos acá, y tengo que eliminar los transitorios. O sea, tres acciones tengo que tomar para eliminar la causa de la falla. Obviamente era una empresa más grande, por lo tanto, era entendible que podamos tener esta solicitud. Esto es lo que decíamos antes, que a simple vista no se ven todos los fenómenos, que sería con las mediciones, se obtienen estas curvas que podemos como hacer un estudio más profundo y detectar más de una falla, y proteger el 100% sería el equipo. Esta es la ventaja de las mediciones. Tal cual, porque nosotros podemos intuir, si nos dicen, che, tenemos esta máquina, bueno, primero mete esto, y midamos para ver si hay alguna otra cosa. Cuando ya tenemos un evento que lo estamos experimentando, ahí sí, vamos a la protección y a la medición en conjunta. Pero fíjate, en esta parte de acá, se eliminan los transitorios, ya sabemos que no vamos a quemar más componentes, pero nos queda mejorar los huecos, aunque en ese caso reestructuración de carga fue suficiente, y eliminamos los huecos, y en la parte de tensión, mejoramos el perfil de tensión simplemente regulando tensión en la entrada como punto de transformador. Y eso está bueno, porque son inversiones bajas. O sea, mejoras sin inversión, prácticamente. Porque poner un regulador de tensión es una fortuna. Tenemos que buscar acciones que nos permitan mejorar con bajas inversiones. Peter. Sí, bueno, decirle a Gerardo Rojas, él comentaba que está escuchando muy cortado, la transmisión, por lo menos, a mí está saliendo bien. No sé si por ahí podemos ver un caso más y seguirse agarrando, Guille. Hay mucha gente que se tiene que ir. Queda grabado esto, así que lo pueden ir viendo. La parte del compresor de aire es un solo slide. Solamente mostrarlo para que sepan que en la parte de compresores de aire, cuando tenemos un variador de velocidad, del compresor a pistón que teníamos que andaba con cualquier cosa, metimos un tornillo, le metimos un variador, y vamos a experimentar estos eventos. ¿Es normal? Sí es normal, porque estamos metiendo electrónica en la primera línea de batalla, que es cuando entra la tensión en el CCM, o en el tablero principal. Que se queden tranquilos, que es algo que vemos normalmente, periódicamente, y se puede mejorar. Preguntas, bueno, lo fuimos haciendo, si hay alguna pregunta más. Sí, acá en el chat no hay ninguna pregunta. Dale. Hay unos que están saludando, que se tienen que ir. Que dicen, excelente la charla, la presentación. Bien, sí, si quieren podemos agarrar y directamente poner las preguntas, y las respondemos si les quedó alguna, y si no, bueno, después a cada uno se las iremos contactando. Perfecto, creo que ahí Facundo quiere...